Abandonada y con rastros de haber sufrido un percance, fue localizada una camioneta en el municipio de Tonalá. Fue al cruce de la avenida Patria y la calle Artesanos correspondientes a la colonia Villas de Oriente, donde uniformados de la Policía Municipal, que se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva, localizaron el vehículo. Tras indagar un poco más, los elementos confirmaron sus sospechas. El vehículo presentaba reporte de robo de esa misma mañana, por lo que tras localizar al dueño de la camioneta y entrevistarse con él, corroboraron que el vehículo había sido hurtado durante las primeras horas de este jueves. Debido a las condiciones en las que fue encontrada la camioneta, ya se investiga si pudo haber sido utilizada en algún delito y posteriormente ser abandonada. Reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.